La Cartelera Programa que brinda información de las actividades culturales y educativas del Perú transmitiéndose los días viernes a las 2 de la tarde a través de Youtube ingresando en el link La Cartelera Programa Cultural La Cartelera lo mantendrá informado acerca de las diferentes presentaciones artísticas como conciertos, teatro, conferencias, presentaciones de libros, entrevistas, turismo, gastronomía entre otras cosas interesantes Bajo la conducción de Carlos Hernando Castro para comunicarse con nosotros llamar al 960-541-339 o escribir a lacarteleraprogramacultural.gmail.com La Cartelera, fomentando una cultura de paz en un mundo globalizado Bienvenidos a La Cartelera, su programa cultural del Perú para el mundo Me acompañan dos apreciados amigos, Lili Berastegui y el maestro Aurelio Tello del Coro Madrigalista de la Pontificia Universidad Católica del Perú ¿Cómo estás, Lili? ¿Cómo estás, Aurelio? Bienvenido a La Cartelera Muy bien, muchas gracias por la invitación Las puertas abiertas siempre en La Cartelera para cuando ustedes necesiten informar al público con todo cariño viene están informados sobre las actividades del Coro Madrigalista Perfecto, gracias ¿Cómo estás tú, Lili? Bien, 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 estamos en mucha actividad Es bonito, pues interesante Exacto, el Coro que tenemos ahora es bastante joven están muy empeñados en salir adelante con todo el repertorio que el maestro nos está indicando y bueno, estamos cumpliendo ya bastante tiempo ¿Cuántos años el Coro Madrigalista? El Coro tiene descundado ya 22 años 22 años, sí 6 de agosto del año 96 ¿Cómo has estado, Lili Berón? Muy bien, ya re-insaltado en el Perú después de una ausencia de más de 30 y tantos años ¿Por dónde has terminado? Estuve en México, yo lo fui en el año 82 Ya Estuve 33, bueno, hasta este año ha sido 36 años pero no he dejado de venir, pues Ya, ok No he dejado de venir y por lo menos en los últimos 20 años vine todos los años Ya A tomar el pulso Ya, ok De Perú y para no desarraigarme, para no perder contactos Para no perder sentido de la realidad De lo que pasa con mi país Y ya desde el año 2016 estoy como profesor de la Universidad Católica Y de la ahora Universidad Nacional de Música De Música, así es Como se llama el Conservatorio Desarrollando actividades académicas en ambos sitios Y ahora artísticas también Porque desde este año estoy como director titular del Coro de Madrigalistas Y también tengo esta idea de Música Barroca del Conservatorio Entonces siento que ya voy recuperando, digamos, el tiempo perdido ¿No? Perdido entre comillas Sí, entre comillas Porque ha sido Ha sido una de Unos treinta y tantos años productivos He hecho mucha actividad en México He publicado libros He hecho mucha investigación Y nos dicen Es la hora de volcar toda esa experiencia Aquí donde todavía hay muchas cosas por hacerse ¿A este país donde te vio no ser? Sí, por supuesto Este es mi país Nunca ha dejado de ser Claro que sí, claro que sí ¿Dónde estudias tú, Aurelio? ¿Dónde te formas? En el Conservatorio En el Perú Luego me fui a México Trabajé allá en el Centro de Investigación Musical del Instituto de Bellas Artes E hice una maestría en la Universidad Veracruzana Y actualmente estoy haciendo mi tesis doctoral en la Universidad Autónoma de México Pero mi formación básica ha sido en el Conservatorio de Música del Perú Este es el Conservatorio de mi alma mater Y es la hora, como digo, de devolverle a mi país y a mi alma mater Lo que me han dado Que sin eso yo quizá no habría podido caminar afuera Es que, Paula, eso tenía que darse de todas maneras en tu vida Probablemente, no siempre se da, no siempre se puede No se puede solzar, no se puede tampoco Pero para que estas cosas nos ocurran Tiene que haber pues una concertación de voluntades Exactamente Entre voluntades y oportunidades Y eso es lo que felizmente se ha dado ahora Y creo que esto va a proyectarse hacia el futuro Con buenos resultados Claro que sí Y tu tesis doctoral, ¿sobre qué tu fundamento? El tema es estudiar la presencia de la música y de lo musical En la obra poética de S. Juana Inés de la Cruz La conocida poetisa mexicana del barroco Ya En el siglo XVII a la que le llamaban la décima musa Entonces era una mujer con mucha sabiduría Con mucho conocimiento, con mucha cultura Y uno de los temas que está presente en su obra es la música Desde el punto de vista de la estética Desde el punto de vista de la teoría de la música Del conocimiento que tenía Y han habido muchos acercamientos a ella Desde la teología, la filosofía, la poesía misma Los rubios de género, el feminismo, muchas cosas Pero nunca ha habido un acercamiento integral, global Acerca de lo musical en su obra Entonces yo me decidí a hacer un trabajo Y sobre todo estudiando los villancicos Porque ella era autora de letras que se cantaban En las catedrales que se cantaban En los templos de la Nueva España Y a raíz de que en el año 95 Se conmemoró el cuarto centenario de su muerte Entonces yo me puse a investigar Qué había de esa producción poética Que se le atribuía Y encontré en el mundo Entre América Latina, España, Portugal Alrededor de 60 partituras de época De la época de S. Juana Que no conocíamos Que ya no conocemos Porque todo eso quedó en el archivo Quedó en el olvido Y este tema me llevó a otros Entonces Uno jala a otro Uno jala a otro Entonces literalmente mi tesis de doctorado Son tres libros Tres libros Sobre la biografía musical de S. Juana Por una parte La vida de S. Juana A la luz musical A la luz de los teóricos Que ya conocía Luego la parte de su poesía Donde se mencionan las cosas de música Y la restauración de la música Para sus obras de teatro Y el último libro Que es lo de los viancicos Ok Un estudio muy completo Sobre el uso del viancico La relación entre ella Y ese género de poesía Y por otra parte La restauración de 60 partituras De diferentes acervos Que he ido reuniendo Acabo de volver de Bogotá Donde conseguí dos manuscritos más Que tienen letras de S. Juana Entonces es un trabajo muy amor Una investigación pues Una investigación Realmente Es una investigación que empezó El año 95 O sea ya tiene 23 años Va a ser creo yo El último trabajo ¿Cómo es eso? ¿Qué último trabajo? Digo el último trabajo Porque Lleva muchos años Me va a tomar Lo menos un par de años más Es muy grande Seguramente Y terminando esto Ya no sé si tenga restos Para emprender otros trabajos Pero luego Lo que sí Puedo formar gente Eso sí Formar nuevos Inversiones aquí Ya he hecho Estoy empezando a hacerlo Y espero que eso A cierto plazo De frutos Claro que sí ¿Y qué te motiva En esta tesis? Bueno El hecho de Que S. Juana Es una de las figuras Más connotadas Del barroco mexicano Y es un personaje Indesligable De cualquier estudio Que se haga Sobre la cultura Barroca En la Nueva España Pero en toda América Latina También Sí Y en la medida Que ella fue conocida En Bolivia En el Perú En el Cusco En Chile O en Bogotá En Cuba Es una presencia Que cubre todo el continente Y creo que estaba pendiente El estudio de la música En su obra Y un estudio Realmente Desde la música No desde lo que se dice No, no, claro Claro que sí Un estudio verdaderamente Musicológico Entonces Creo que era un tema Que le hacía falta A todos los estudios Sorjuanistas Que existen en el mundo Y espero que este Cubra ese vacío La vez pasada Estuvo en el programa Carlos Johnson Violinista Es el primer Conchartino En la Arqueta Sinfónica De Lubbock De Alemania Con Katia Palacios La pianista Están por sacar Ya un compa Con respecto A música De compositores Peruanos Para violín Y piano Entonces le digo Caramba Eso tiene que repartirse Al mundo Para los investigadores Y los estudiosos Me imagino Que lo que queda De noviembre Y diciembre La Universidad Nacional De Música Carmen Escobedo Ya seguramente Anunciará La publicación De la composición Claro Será un buen trabajo Sin duda Carlos Johnson Violinista Que ha corrido al mundo Y con fortuna Muy talentoso Es uno de los grandes Músicos peruanos Y creo que además El aporte Que le ha hecho Al conservatorio Este año Que ha tenido Una residencia De varios meses Con los chicos Formándonos Va a dar frutos Robables Este otro aporte Que es dejar El testimonio grabado De nuestra música Que tanta falta hace Creo que hay que Valorarlo En lo que Sea posible Y difundir Ese tipo de trabajo Creo que Esta labor Le compete A todas las Instituciones Culturales Educativas Del país Estaba próxima La Navidad Y siempre me pregunto ¿Por qué Obras de Navidad De José Bernardo Alcedo No son interpretadas? Bueno Bernardo Alcedo No se dedicó Mucho a ese repertorio Siendo que Era un músico Religioso Sí, sí, sí Pero hay horas Me comentaban Mierda Sí, pero Ya en la época De José Bernardo Alcedo Se había perdido En la iglesia La tradición De cantar Justamente El tipo de composiciones Alcedo Pero sí Piensas en latín Es lo que Se había recuperado Pero en cambio A despecho De eso Hay Hacemos Como el de la Catedral de Lima En el seminario De San Antonio Va del Cusco Y los que estarán Perdidos por allí Que tienen una riqueza De repertorio Que aún sigue siendo Virgen Que hay que estudiar Lo que hay que conocer Que hay que desvelar Los secretos De sus archivos Claro Hay un requín Que Claudio Rebagliati ¿No? Que hizo en los arreglos Al Libro Nacional Del Perú Es el requín A Francisco Bolognesi Claro Es una pieza De difuntos Una pieza Exactamente Para la ceremonia De los difuntos Así es Así es Bueno Es que Hay muchas cosas Que no conocen Y no 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 se acababa De estudiar No se acababa Pero ese requín Tenía una particularidad Que tanto Claudio Rebagliati Como Francisco Bolognesi Eran hermanos De la loja apazónica Ah, seguramente Sí, sí, sí Es así ¿Les parece si vamos A una pausa Para conversar Sobre la historia Del coro Madre Galicia ¿Cómo lo hemos tratado? ¿Qué es lo que se ha tratado? Pero bueno Perfecto Lili Porque Aurelio me dice Lilian Lili Ella conoce La historia Puebla Luego de dos segundos Muy gentiles Gracias. 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 Bienvenidos nuevamente a la cartelera, Lili Berastegui, ¿cómo nace el coro madrigalista en la Pontificia Universidad Católica de Perú? Aurelio, me he dicho que tú sabes la historia. Mira, es una forma muy especial. ¿Por qué? El Centro de Música Latinoamericana, que estaba dirigido por el maestro Armando Sánchez Madera, que ya falleció. El director de la Sinfónica, ¿no? Era el director de la Sinfónica, exactamente. Lleva a su cargo este Centro de Investigación, el Estudio de Investigación de Música Latinoamericana dentro de la Universidad Católica, y tiene como idea formar dos coros, un coro polifónico y un coro femenino. Entonces, para obtener... De la Universidad Católica. De la Universidad Católica. Ok, correcto. ¿No? Pero que iba a estar bajo la administración del Centro de la Universidad Católica. Sí. Entonces, el maestro invita a la directora del coro, Dignas Guerra, a editar un curso aquí y convocan a todos los directores jóvenes y todos los que quisieran participar, ¿no? Sí. En este curso de dirección coral. Mi esposo, Antonio Paz. Antonio Paz, sí. Fue graciosísimo. Yo me inscribí y él no quería ir. Entonces, yo dije, no, ¿qué te voy a ir a eso? Estás loca. Ándale, digo. ¿Y eras pareja todavía? Nosotros estamos casados. Ah, ya, ok, ya. Estamos casados. Pero él no quería ir. Yo sabía que tenía mucho talento. Pero él no quería ir. A las tantas fue. Y lo más chistoso del caso es que a Dignas Guerra le gustó mucho cómo dirigía, cómo interpretaba, ¿no? Y ahí realmente nace el coro materialista. Ahí, ¿qué diría? ¿Qué diría la coro? Sí, claro. El 6 de agosto del año 1996. 6 de agosto de 1996. Exacto. Entonces, Dignas Guerra llama, dice, bueno, tengo escogido entre todos a dos personas que pueden ser directores de estos coros. Una es Isabel Salas. Ah, Isabel Salas, claro. Y otro es Antonio Paz. Así es que le dice, bueno, Isabel Salas, por favor, quisiéramos que tú dirijas un coro femenino y a ti Antonio un coro, un coro pericónico. Busca gente y prepara estas dos piezas. Entonces, yo, las dos piezas... ¿De holas eran? ¿De holas? Eran, eran dos, dos, este, justamente eran, lo que estamos haciendo ahorita, este, ¿qué estamos haciendo ahorita? ¿Qué es como el monarón de... no. No, eran, eran justamente algo de tomar Morley, ¿no? Ya. ¿No? Y algo en francés, ¿no? Entonces, bueno, juntamos primeramente a la gente, entonces buscamos a chicos que cantaban de la católica, de la Universidad Católica, donde estaba Jackie Terry, Henry García, ¿no? Varios chicos, éramos un grupo de diez nada más. Y los diez armamos estos madrigales y cantamos, ¿no? Entonces dijo, le gustó, ella lo dirigió primero. ¿Isabel? No, la directora de la Digna Guerra. Ah, ok. Y dijo, bueno, muy bien, este va a ser el coro de madrigalistas, de la Pontificia Universidad Católica, ¿no? Porque empezamos con madrigales. Y al coro femenino, lógicamente, se lo dio Isabel, que también le dio unas piezas y quedó como coro femenino. ¿Y tú vas a jugar en dos coros pedanticipados? Yo, en el coro de madrigalistas, desde principios. Ah, ¿tú eres fundadora también? Soy fundadora. Ya, 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 qué interesante. Yo en ese tiempo estaba haciendo la carrera de cantante solista, ¿no? Se estaba bien comanitrada con la carrera. Pero decidí apoyar a mi esposo en esta... En todos estos objetivos, se me ha hecho esa llamada también. Me llamó justamente para eso. Sí. Y bueno, tuve a mi cargo, así como ahora, alguna vez, es trabajar la parte vocal. Y seguí en paralelo, ¿no? La carrera de solista y la carrera de cantante del coro. Ya. Y de ahí, ¿cómo evoluciona el coro madrigalista? Mira, han pasado muchísimos jóvenes. ¿Seguro? Muchísimos jóvenes y personas con experiencia que, al final, porque ahora, por ejemplo, son grandes profesionales en la música. Por ejemplo, Mónica Arcelumetti, Cleia Luna, que son profesoras de la Especialidad de Música, de la Facultad de Arte de Ciencias. ¿No? También, este... Yami Terry, que es bien, también. Y así hay algunos que están en el extranjero, que no les están haciendo la carrera de solista. Y Wilson Hidalgo, profesorera de conservatorio. Y así muchísima gente. Claro que sí. ¿Y quiénes han sido sus directores hasta antes de Antonio Paz? El único director que hemos tenido ha sido Antonio Paz. Antonio Paz. Sí, el único. Y él tenía que ser Aurelio. Bueno. Tenía que ser filosóficamente, porque no había que entrar así. Cuando parte Antonio, tuvimos un director intermedio, se puede decir. Era un joven que estaba terminando la carrera. Y la universidad designó a Aurelio Tello por la experiencia, por su capacidad profesional, musical, como director del madrigalista, justamente para que continúe la línea. ¿Qué significa madrigalista? Significa que somos un grupo que canta madrigales. Los madrigales son canciones del siglo XV, XVI, XVII, ¿no? Fue una forma, un género musical popular en esa época. Y que posteriormente se difunde en toda Europa. Entonces tenemos parte de Italia, de Florencia, y posteriormente se irradia hacia España, hacia Inglaterra, hacia Francia, ¿no? En toda Europa. Claro que sí. Y bueno, llega a España y tiene grandes compositores, los cuales hemos cantado, también muchos compositores ingleses, y a la vez hemos hecho repertorio peruano, también hemos hecho museo contemporáneo, música romántico. Hemos pasado por todos los géneros, ¿no? El Coro Madrigalista de México, Aurelio, está acá en Lima. Está acá en Lima. Hoy día tiene un concierto. Hoy día tiene un concierto, hice con nosotros, vamos a compartir el programa. Y ese Coro se fundó en 1938, a iniciativa del maestro Luis Sandy, que en esa época era un funcionario muy importante en el Departamento de Bellas Artes, en la Secretaría de Educación Pública de México. Entonces, México estaba reconstruyéndose después de un periodo de luchas tan arduas por la Revolución Mexicana. Entonces, el maestro Sandy llamó a aquellos cantantes que tenían una plaza de maestros en los colegios, en las escuelas, y en lugar de estar dando clases en las aulas, los puso a cantar, pagándoles el salario que tenían como maestros. Entonces, fue así como empezó ese coro. Ah, esa es su historia. Esa es su historia. El maestro Sandy lo dirigió por muchísimos años, y después fueron variando los directores, y como es un coro profesional, tiene la política de invitar directores huéspedes, que hacen un número X de ensayos, y en una temporada, por ejemplo, donde se presentan seis conciertos, tres los dirigen titulares y tres directores invitados. Y desde el año 86, yo fui uno de esos directores que periódicamente iba a dirigir al coro como huésped. Ya en los últimos años, que han venido nuevas generaciones de directores, me han invitado menos, pero también yo he tenido ya mi propia actividad musical en México. Yo no tuve un coro exactamente, pero fundé un grupo, un ensamble, de música barroca, vocal instrumental, para la difusión de la música colonial, de la música del periodo de Reina. Pero no perdí tampoco relación con el coro de Reina Sartes. Y al cumplirse los 80 años, una propuesta que hicieron los cantantes fue porque no hacemos una gira internacional, y escogieron el Perú para la decisión, la tomaron ellos. Pero, entonces, ya desde el año pasado, se había establecido un vínculo entre el coro de madrigalistas de México y el coro de madrigalistas de Católica, pensando en hacer juntos un concierto. Entonces, yo me hice cargo del coro, recogí, por supuesto, la iniciativa, que me pareció estupenda, y esta noche la vamos a concretar haciendo un programa que se llama Noche de Madrigalistas. Noche de Madrigalistas. Y participamos los madrigalistas de Perú y los madrigalistas de México. Cantará cada uno su programa, pero al final nos reuniremos para cantar dos obras de coro colonial. ¿Qué horas las van a hacer con el promoción del público? Vamos a cantar el villancico Valle de Música Orfeos, del seminario de San Antonio Abad del Cusco, para ocho voces y videos en dos coros, y un salvo de Francisco López Capillas, que es un compositor nuevo hispano del siglo XVII, también para dos coros, con lo que cerraremos el programa, y cada una de las piezas será dirigida por cada uno de los directores, con dos coros participando. Ok, dime, ¿y en dónde se va a llevar a cabo el concierto? Esto se realiza en el Museo Convento de San Francisco de Catacumbas, que está en la esquina de Ancash y Girón Lampa. Centro de Lima. Junto al antiguo y emblemático templo de San Francisco. ¿La iglesia de San Francisco? La iglesia de San Francisco. Ok, ¿ha tenido algún costo? No, es entrada libre. ¿El ingreso es libre? Solo hay que registrarse a través del Facebook. ¿Ah, qué Facebook? ¿El Facebook del código madrigalista? Es la página de Facebook del museo. Del museo. Se llama Museo Convento de San Francisco y Catacumbas. Museo Convento de San Francisco y Catacumbas. Así es. Ingresan ahí y se registran para... A su DNI los pondrán en una lista y podrán acceder al concierto. Qué interesante. Pero no tiene costo. Ok, dime, ¿y el público que no vive en el Perú, está lejos de Lima, podrá verlo para algún canal? No creo, no sé si se va a transmitir por Facebook, que es ahora una de las vías para la discusión de las actividades, pero si el museo decide hacer la transmisión, por supuesto estamos abiertos a la actualización y que se haga. Correcto, qué interesante. Entonces, este viernes, hoy, en la iglesia de San Francisco. No en la iglesia, en el museo. En el museo. De hecho, el concierto va a ser en la sacristía del museo. Ok. Veo que tienes unos compas. Sí, sí, sí. Son las producciones discográficas del coro madrigalista. Exactamente. ¿Podemos mostrar al público? Sí, por ejemplo, ese fue el primer disco que editó el centro de música latinoamericana. Cantares de Navidad, coro femenino y coro madrigalistas, la Pontificia Universidad Católica del Perú. Marcos, ¿puedes acercarlo? Sí. ¿Qué otras producciones? Este es otro que hicimos justamente en época, cuando volvimos, de chiquitos, en el año 2000. Concierto de música sacra. Sí. La elección de Antonio Paz. Sí, Antonio Paz es el lector. Correcto. Después hicimos esta otra, también para decirlo de música latinoamericana. Música de Roberto Carpio, del centenario de su nacimiento. Es un importante compositor aretipeño. Así es. Que, entre otras cosas, introdujo el impresionismo en el Perú. Así es. Entonces, sí, inclusive en el compas de Katia y Carlos Johnson, estaba en una obra. Después, aquí estrenamos una obra de Douglas Termabieski, una tomada Agua, Viento y Piedra. Música clásica contemporánea de Lima. Estos son los festivales de música contemporánea que se hacía con el patrocinio del Centro Cultural de España. Claro. Ah, ok, 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 ok. Sí, porque ellos difunden y apoyan bastante. Este es un disco que llevamos a nuestra gira a Europa. ¿Por dónde han viajado? A ver, cuéntanos un poquito. Más bien, entonces, mejor por dónde y no. Mira, hemos estado en muchos países, en muchos festivales. Hemos estado en Guayaquil, como ya dos meses, hemos estado en Quito, invitados siempre a un festival, en Bolivia, en Argentina, estuvimos en Tarapacá hace varios años, también hemos estado en México, en México, en el último viaje que hizo. En el festival de Tlaxcala, el máximo viaje que hizo el coro con Toño Paz. Ah, joder, ya. En el 2016, ¿no? Claro, en octubre del 2016. Luego, hemos estado en Europa, estuvimos en el festival de Nancy, en el año 2007, e hicimos gira a Estrasburgo, luego pasamos a Alemania, a Stuttgart, donde dimos otro concierto. Ah, está en Alemania también. Qué interesante, qué interesante. Muy bien, nos trataron muy bien. Y si el público quiere adquirir alguna de estas producciones iconográficas, algún teléfono, el Facebook, el iconográfico, el realista? El problema es que el Centro de Música Latinoamericana, ahorita, está bajo la tutela del... De la Especialidad de Música, en realidad, ya el Centro de Música como tal ha desaparecido, digamos que se haga un reacomodo de instituciones, y entonces, todas las áreas que dependían de ese centro, se llamaban de investigación y difusión de la música latinoamericana, han pasado a la Facultad de Artes Escénicas, de la cual depende la Especialidad de Música, que es, obviamente, la Escuela de Música de Latinoamericana. Sí, 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 sí. Que hizo el centro, que ahora tendrán que ser distribuidas bajo otros canales. Claro, eso es lo que tenemos que esperar. Eso tenemos que esperar un poquito ahora, pero en el momento que esto ya se consolide, entonces, seguramente, habrá un espacio donde poder comprar estos discos, como era antes, en el centro latinoamericano. Correcto. Aurelio, en lo que quiera el año y el próximo año, ¿qué proyectos del coro madrigalista? Bueno, tenemos una invitación para un festival navideño con el coro del Club Regatas, que será el 19 de diciembre, y para mantener la tradición de las actividades del coro, cantaremos en la Misa de la Luz, que es una ceremonia que hace la rectoría de la universidad para todo el cuerpo directivo de la universidad, y vamos a participar allí con la orquesta de cuerdas de la especialidad de música de la Pontificia Universitaria. ¿Qué fecha de diciembre? El 20 de diciembre, así que el día siguiente. Entonces, lo que nos queda del año es preparar dos programas simultáneamente, ¿no? ¿Ustedes no pueden hacer? Un medio programa de villancicos, porque vamos a participar con otros coros, y las partes del ordinario de la misa, que se cantan, el gloria, el credo, el santos, el año de... Ok, invitados para que estén en diciembre, para poder informar al público del concierto, porque esa es la misión que cumple la cartelera de la televisión. Bueno, estaremos encantados de venir, de participar, de anunciar las actividades que vamos a hacer, y ya iremos trazando los planes para que en el 2019 podamos tener una serie de actividades a lo largo del año, pero eso lo estamos planeando desde ahora, ¿no? Ok, me aprecio a Lili, me aprecio a Aurelio Teo, un placer, un gran gusto haberlos tenido acá. Gracias. Y esta ventana cultural, siempre a disposición del Coro Madrigalista y la Pontificia Universidad Católica de Perú. Muchas gracias, muchas gracias. Un placer, un gusto haberlos tenido acá. Igualmente, gracias. Volvemos luego de un segundo. Muy gentiles. Señor, hijo único, Jesucristo. Señor, hijo único, Jesucristo. Señor, hijo único, Jesucristo. Señor, hijo único, Jesucristo. Señor, Dios mío, Jesucristo. Señor, Dios mío, Jesucristo. Señor, Dios mío, Jesucristo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!